Puedes votar por un partido político, solo un recuadro si es que es así, puedes votar por una coalición, puedes marcar los tres partidos coaligados o dos, es válido en cualquiera de los casos, puedes votar también por candidaturas independientes, entonces deberás elegir uno de los dos candidatos independientes para que tu voto sea válido.